Mi salsa es la de este cueva, la piel del río es percosa, mi baila mi león. Mi cuerpo vive, nuestro cuerpo vive, nuestro cuerpo vive. Mi salsa es la de este cueva, nuestro cuerpo vive, nuestro cuerpo vive, nuestro cuerpo vive, nuestro cuerpo vive. Mi salsa es la de este cueva, nuestro cuerpo vive, nuestro cuerpo vive, nuestro cuerpo vive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!